Buenos días compañeros Bueno Mi compañero Y acá te despeje Bueno De acuerdo con la tradición combativa de carta abierta Acá en una mañana de febrero En una semana difícil La sala está llena No vamos a decir que está en orden La casa está llena Y seguramente Como ha pasado siempre En los momentos difíciles El colectivo carta abierta Dicho presente Y está acá para buscar Debatir el presente Y mirar hacia adelante Tratar de iluminar Alguna salida Alguna solución para el futuro En un momento complejo Para la vida política Esta es una asamblea especial Por varias razones Algunas políticas que todas conocen Y además porque tenemos Dos visitas Increíbles La primera La señora jueza María Laura Garribos De Rébori El ciudadano ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! nos manifestó y nada. Y también un compañero, una visita internacional, el compañero John Carrero, que es presidente de la Fundación Solibar y promotor del Fórum por la Verdad y la Justicia en el África Central. El candidato al Nobel de la Paz desde hace 10 años propuesto por su tarea monitoria por el esclarecimiento de los primes de esa humanidad en África. Yo le voy a pedir entonces al compañero John que nos dirija unas palabras para abrir la asamblea, para iniciarla y a partir de ahí comenzamos con las intervenciones, salvo que haya alguna... Bien, entonces... Bueno, empezamos con los anuncios, los hacemos cortitos y después le damos la palabra al compañero John. Alejandro. Buenos días a todos y a todas, muy breve. Yo formo parte del grupo que está promoviendo el deseo de los judíos que estamos en la Argentina desde mucho antes de que otros, y muchos después que los demás. que está promoviendo una reunión para dentro de un par de meses y una versión o un manifiesto que no lo traigo conmigo, está en www.llamamiento.org. Todo el que se quiera adherir está disponible, creíamos que íbamos a hacer 200 o 300 y además de 2.000. Ya siguen llegando adhesiones todos los días. Es muy interesante esa iniciativa desde el punto de vista de ubicar nuestra voz como una voz independiente, autónoma de las dirigencias comunitarias que están fuertemente vinculadas a intereses no comunitarias. Bueno, tres temitas muy breves. Bueno, para los que me conocen, yo soy Daniel Cogan, pertenezco al Espacio Palermo Cá. Nosotros seguimos trabajando fervientemente en el Espacio, como dijimos muchas veces, en la Casa de Quincón, para tratar de llevar adelante las propuestas de este proceso que está llevando Cristina, nacional y popular. Entonces, en ese marco de militancia, de militancia en la calle, de militancia barrial, de militancia territorial dentro de lo difícil que es la Ciudad de Buenos Aires, estamos haciendo dos acciones. Por un lado, estamos promoviendo la figura de una persona que pertenece a nuestro grupo, pero en realidad pertenece a la militancia en general, se llama Mario Clavel, posiblemente muchos de ustedes lo conozcan. Mario Clavel es un militante de toda la vida, es un hombre que estuvo preso muchos años, milita desde los años 70. Está, en este momento, pertenece al Espacio Palermo Cá, pero también a Memoria Palermo, que está teniendo en este momento una gran presencia territorial en la recordación de Memoria con la ocasión de Valdosa, no solamente en la zona de Palermo, sino ahora también en toda la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros lo que queremos, dada su trayectoria y su militancia, es que estamos promoviéndolo para que sea primer candidato a comunero en la Comuna 14. Entendemos que es una persona que tiene todas las condiciones para eso. Y por lo tanto, queremos promoverlo, estamos discutiendo con otras agrupaciones kirchneristas, que también tienen sus candidatos, para que Mario pueda ser definitivamente el de la Comuna 14. Entonces, para que esto pueda ocurrir, estamos haciendo firmar un petitorio, justamente unas planillas, en donde solicitamos la elección para presentar en la Junta Nacional Electoral, necesitamos 200 o 250 firmas, ya tenemos más o menos 100, pero queremos seguir juntando firmas. Va a haber dos compañeras que van a pasar por las distintas filas para firmar. Entonces, ese es el primer tema, queremos que Mario Clavel sea el primer candidato a comunero para ocupar un espacio más político en esta primer célula, que es la célula de intervención política ejecutiva dentro de la Ciudad de Buenos Aires. En segundo término, también para promover la candidatura de Mario y también para seguir promoviendo las actividades de Palermo Can, los invitamos el día viernes 27, el viernes que viene, viernes 27, a las 20 y 30 horas, a partir de las 20 y 30 horas, a una nueva Peña Nacional y Popular, con cantantes populares, comida a precios populares, por supuesto no va a faltar el querido choripán y el vaso de vino, para que también participemos y demostremos, como lo venimos haciendo peña tras peña, que tenemos y podemos estar en la calle. Aún en el medio de Palermo estamos en la calle y cuanto más seamos, mejor también para contrarrestar todo lo otro que está ocurriendo en el país. Y lo último es simplemente un comentario, algo que me quedó dando vuelta a la cabeza en estos últimos 15 días, que quiero proponerlo con el mayor respeto que me merece todo el equipo de coordinación. Lamenté que la última carta haya salido publicada casi en los mismos términos que se había leído. Yo tengo muchos amigos que son militantes, que participamos juntos y que también discutimos la realidad nacional y han tenido que dejar la carta en la mitad porque no lo han pedido discutir. Entonces, lo dejo planteado y simplemente es una sensación que quería transmitir. Gracias. Le aclaro al compañero, a mi querido compañero del Comercial Nocturno, promoción 67. Quizás más fácil. ¿Les paso a los que tengan ahí para anotar mi correo y me mandan y les mando? Creo que va a ser más fácil que después anotando yo mal las direcciones y no entendiendo. Eso ya está. Es listo. Yo se lo paso. Bueno, le aclaro al compañero Daniel Cogan, que es mi viejo compañero del Comercial Nocturno, de la promoción 67 de Ballester, que la asamblea pasada decidimos hacer una comisión, que esa comisión la integraron todo lo que quisieron, que la comisión modificaron todo lo que quisieron y que la carta que se publicó es la que hicieron los integrantes de esa comisión, de los cuales había muchos acá presentes que lo pueden atestiguar, pero que quisieron modificar. O sea que, digamos, él puede estar disconforme con que modificaron poco, modificaron mucho, pero eso fue lo que se decidió. Hubo una comisión, en esa comisión participaba solamente un miembro de la coordinación, que creo que fue Eduardo Rosami, y el resto eran compañeros que no pertenecen. Y fue eso el resultado. Yo vengo acá en realidad un poco, solía venir hace unos años, hasta que no vengo, pero vengo en representación de Ricardo Foster y de Pepe, trabajo con ellos en la secretaría, y hace poco salió publicado un libro que yo coordiné y edité, que es una antología de manifiestos políticos argentinos, de las distintas tradiciones políticas, que a su vez incluye distintos debates y algunas cuestiones también de intervenciones culturales. Y el próximo jueves 26 se va a presentar. Y sé que parece como una presentación simplemente de un libro, pero creo que en estos tiempos un libro donde se manifiesten distintas discusiones, distintas tradiciones. Y no es exhaustivo, sino que simplemente con el grupo con el que lo armé, la idea era armar... perdón, me pone nerviosa porque no veo nada sin anteojos y hay muchas cosas. Y... que es bueno, no tenía anteojos en realidad. No, y son distintas marcas que ponemos en tensión, nosotros tratando de plantar bien los conflictos, ponemos ciertos textos como muy cruciales, conocidos en la memoria colectiva, otros no tantos que fueron invisibilizados y tratamos de ponerlos. Y la idea es que a futuro va a ser una versión digital y que va a estar con conectar igualdad con un montón de lugares. Pero bueno, se presenta el primer tomo, que es desde 1890, desde la Revolución en el Parque, como para que vean que hay baste excepciones, hasta 1956. Y yo ya estoy armando el segundo tomo, que será hasta el 2010, 11 o 12. No creo que hasta el 2014, pero la idea es seguir trabajando en eso. Entonces, el jueves 26 a las 18.30, en el Cabildo, en el patio de Cabildo, y van a participar Edgardo Moca, María Ceoane, Eduardo Anguita, que van a acompañar a Ricardo Foster, y va a moderar el director, que es Gabriel Di Meglio, el director del Museo del Cabildo. Entonces están todos invitados, espero verlos ahí. Y así de a poco también, yo estuve mandando muchos mails, si alguno quiere, después en una hoja, yo les mando la invitación para que la difundan, porque el libro después va a salir digital. O sea, la edición de lujo, porque también me pasa a mí, fue un trabajo muy importante, es un trabajo muy importante, la edición de lujo son 600 ejemplares, y la idea es que este trabajo se difunda a bibliotecas, un montón de cosas. Fueron para ahí los ejemplares. Pero la idea es que ustedes después vayan a Google a buscarlo. Muy bien, muy bien. Muy bien, María Agarra.